Provincial de Salud aquí en Granma. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Yonel, para ti, para todos los presentes en el estudio y para todo el pueblo de Granma que nos asiste. Hoy ha sido un día que Cuba ha marcado récord de casos positivos de la COVID-19. Llama la atención Matanzas, más de 3.000 casos en un día. Y Granma, con 81 casos positivos, no es de las provincias que mayor cantidad de casos reportó en la jornada, pero sí es una cifra alta, doctora. Así es, Yonel, en las últimas 24 horas de las 645 muestras procesadas, 81 fueron positivas. De ellas, 79 correspondientes a la transmisión autóctona y 2 con fuente de infección en el extranjero, que fueron dos viajeros procedentes de Panamá. Los municipios que hoy reportan casos, Bayamo, 20 casos, Cautocristo, 1, Río Cauto, 12, Bueyarriba, 9, Bartolomé Mazó, 6, Yara, 2, Campechuela, 4, 2 autóctones, 2 importados, Medialuna, 1, Niquero, 10, Manzanillo, 16. Ya en los últimos 15 días, la provincia tiene ya 1.086 casos y una tasa de incidencia de 132,8. Y tenemos ya 8 municipios reportando tasas de incidencia por encima de 100. Y llama mucho la atención, Río Cauto tiene una tasa de incidencia de 303,2 y en los últimos 15 días, 141 casos. Y Niquero con 186. Son los municipios, bueno, y Bayamo que tiene 172. Es decir que en el caso de Niquero y Río Cauto, los casos que están saliendo tienen relación con el evento de transmisión local comunitaria que hay en esos municipios. Fundamentalmente es Río Cauto que tiene un evento ahí en Bado del Yeso que ya va sumando 89 casos confirmados de ese evento local. Bastante alto. Hoy se mantienen en la provincia ingresados 2.133 pacientes, de ellos confirmados activos 530. 1.061 sospechosos, 512 contactos y se vigilan 30 viajeros. Ya la provincia suma un total de 7.692 casos confirmados, 7.333 autóctonos y 359 viajeros. En la edad pediátrica fueron 12 casos hoy reportados menores de 20 años y dos de ellos menores de un año. No se reportó ninguna gestante y acumulamos ya en la edad pediátrica 950 pacientes. En las últimas 24 horas se egresaron 283 pacientes, tenemos recuperados 6.910. Tenemos un paciente reportado grave, no tenemos pacientes críticos y sí tuvimos que lamentar el fallecimiento de dos personas. Los dos del sexo masculino del municipio Bayamo, los dos. El primer paciente 76 años de edad con antecedentes de hipertensión y una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y el segundo paciente de 74 años de edad, también masculino de Bayamo, un paciente con antecedentes de un Parkinson, una enfermedad de Parkinson. Estos pacientes comenzaron con la evolución de fiebre, tos, decaimiento y bueno, no evolucionaron de manera satisfactoria y lamentablemente fallecieron. Le damos las condolencias a familiares y amistades, estas noticias siempre son tristes y como ven ya la cifra de fallecidos en el país se ha ido incrementando paulatinamente. Fueron más de 20 fallecidos. 28 fallecidos hoy, 26 ayer, es decir que la situación está bastante compleja. O sea, dos días en el país con más de 20 fallecidos por la COVID-19. Y la cifra récord hoy de más de 6.000 casos confirmados en el país. Y nosotros no estamos lejos a pesar de que no llegamos a las tres cifras. Hoy todas las cifras, excepto Artemisia y nosotros como provincia, el resto ya pasó de las tres cifras reconfirmadas en el día. Es decir que es una situación bastante compleja. Y nosotros seguimos complejizándonos. Ayer, sugestivo a COVID, la pesquisa levantó 910 casos y de ellos 243 fueron sospechosos. Es decir que la cifra de sospechosos hace varios días que viene incrementándose. Doctora, una pregunta que guarda relación con esto que usted explica. ¿Cómo pudiéramos correlacionar el hecho de que la cifra de sospechosos y de contactos ha ido en aumento, sin embargo, la cifra de positivos se ha mantenido estable, yo la llamo así, entre 70, 80 casos, una especie de meseta ahí alta. Una meseta alta. Una meseta alta. Una meseta alta, sí, así es. Nosotros seguimos levantando los sospechosos. Nosotros como provincia continuamos confirmando en Santiago de Cuba. Eso pudiera estar también porque, bueno, no podemos tener la confirmación inmediata. Y nos pudiera dar ahí la idea, ¿no? De que, pero sí estamos confirmando una cifra alta. Teniendo en cuenta lo que estamos procesando, estamos confirmando una cifra alta y, bueno, se manda a confirmar a Santiago de Cuba. Pero, bueno, ya nosotros, desde que sale sospechoso, para nosotros es un positivo. Y como tal estamos actuando. Ahora, ya Granma no tiene que mandar muestras a ningún otro laboratorio. Todo es aquí en Granma. Aquí en Granma, excepto los confirmados que se mandan a Santiago de Cuba. Gracias, doctora, por toda esta explicación. Le vamos a esperar mañana, que es sábado, pero tendremos una transmisión. Repito, mañana, sábado, 12 del mediodía, programa panel informativo especial. Gracias, doctora, le espero mañana aquí en nuestro telecentro.